Quédate hasta el final del vídeo porque se viene sorteo. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Karka. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy toca, otra vez, pintando vuestros nombres. Episodio 3. 3. A diferencia de los dos episodios anteriores, esta vez va a ser un poquito diferente. Como lo habréis visto en la miniatura del vídeo, esta vez lo he pintado en formato digital con mi iPad. El comentario que he elegido es este que tenéis por aquí abajo, Sock. Muchas gracias por tu mensajito. Y bueno, si quieres que pinte tu nombre en un futuro vídeo de pintando vuestros nombres, lo único que tienes que hacer es suscribirte, darle like a este vídeo y bueno, deja un comentario bonito por aquí abajo diciendo cuál es tu nombre de grafitero o el nombre que quieres que pinte. Y ya si encima me dices una temática y unos colores, pues, maravillosos. ¿Cuál es la diferencia entre este episodio y los anteriores? Aparte de que lo he pintado en digital, como os he dicho antes. Pues que he intentado un estilo de graffiti que yo no suelo pintar. Efectivamente, el mod del pastel. Así que bueno, tampoco os quiero hacer mucho spoiler. Es un vídeo muy rápido, ¿vale? Es un timelapse de cómo lo he pintado, para que tampoco se haga aburrido. Pero a la velocidad suficiente para que podáis ver más o menos cuáles han sido los pasos que he seguido para realizarla. Dicho esto, quédate hasta el final del vídeo porque se viene sorteo. Y ahora sí, vamos a pintar. Y ahora sí, vamos a pintar. Y ahora sí, vamos a pintar. Este graffiti que le he pintado a Sock. Espero que, Sock, te guste mucho este graffiti. Lo he hecho con mucho cariño de mí para ti. Personalmente creo que ha quedado muy guay para ser un estilo que yo, la verdad, no domino mucho. Más o menos creo que ha quedado decente. Pero bueno, vamos a lo que sé que os interesa. Para poneros en contexto de este sorteo, vengo primero a enseñaros algo muy guay, un proyecto muy grande y que me ha encantado hacerlo, la verdad, que es mi primer libro, que se llama Graf Academia. Básicamente es un libro en el que enseño a cómo podéis aprender a pintar graffiti. Es más que nada, no tanta letra para leer, sino más a modo de práctica. Ya sabéis que yo siempre digo que si quieres aprender a pintar graffiti lo que tienes que hacer es practicar, practicar y practicar. Inspirarte, mirar muchas cosas y tal. Y eso es lo que reflejo en este libro. Bueno, doy muchas letras de referencia, ¿vale? Para que podáis pintar en diferentes estilos. Tampoco os quiero enseñar mucho porque, bueno, si no le quitaría la magia. Pero bueno, que sepáis que está disponible en Amazon, ¿vale? En todos los países. Que bueno, dejaré el enlace por aquí abajo en la descripción. Y bueno, ya en otro vídeo os lo enseñaré un poquito más en profundidad, ¿vale? Pero bueno, ¿qué tiene esto que ver con el sorteo Carca? Pues muy sencillo. Voy a hacer un sorteo entre todas las personas que compren mi libro, ¿vale? Todas las personas que compren mi libro me pueden mandar una captura de pantalla, ya sea por Instagram, por correo, por donde queráis, ¿vale? Me enviáis un comprobante de que habéis comprado el libro, ¿vale? Yo obviamente lo puedo comprobar a ver si es cierto o no. Y bueno, ¿qué ganaría de todas esas personas que compren mi libro? Bueno, pues de todas ellas se hará un sorteo y voy a estar sorteando mis rotuladores. Aquí podéis verlos. Es un pack de 12 colores de rotuladores del mismo estilo del que yo suelo usar para pintar. Ahora mismo son los únicos que existen, ¿vale? No existen otros más. O sea, no se pueden comprar, no se pueden adquirir de otra manera. Así que creo que está muy guay que lo sortee y que mejor, ¿no? Que una persona que realmente quiera pintar graffiti, ¿no? Y que se interese en comprar mi libro, pues si compras mi libro, ya sabes, podéis entrar en el sorteo de estos rotuladores de carca. O sea, carca markers. O sea, encima combinan. ¿Qué estás esperando? Bueno, decir, bueno, que son 12 colores, ¿vale? Lo que aparecen aquí son rotuladores de alcohol. Ya sabes que son los que a mí me gustan. Y bueno, son doble punta, ¿vale? Punta biselada o la punta gruesa y punta fina abajo, ¿vale? Son exactamente iguales que los que yo tengo aquí, los que habéis visto mil veces en los vídeos, ¿vale? Carca markers. Así que nada, compra mi libro y te podrás llevar bien rotulado. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. La verdad que me ha gustado mucho el resultado. Espero que todo el mundo vaya a comprar mi libro para poder ganar estos maravillosos rotuladores. Y lo dicho, comentad por aquí abajo cositas para poder participar en siguientes vídeos de Pintando Vuestros Nombres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.